Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy traemos a Surge, uno de mis más favoritos, o sea, es que me encanta su técnica, todo. Y nada, vamos a jugar aquí con los suscriptores y espero que os guste muchísimo y ya sabéis, darle a like y apoyar el vídeo. Venga, dentro vídeo. Gracias por ver el 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 vídeo. Y nada, para más cositas ya sabéis aquí abajo en los comentarios me lo dejáis y ya sabéis el resto. Chao.